hola qué tal y bienvenidos espero que estén súper bien mi nombre es Alexander Giraldo y en esta oportunidad vamos a hablar de monitores de qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar un monitor y dónde conseguir monitores económicos que nos funcionen para nuestro trabajo así que vamos a comenzar hablando de lo más importante y es los espacios de color vamos a fijarnos principalmente en dos espacios de color que son los más importantes a la hora de comprar un monitor y es el espacio de color srgb y el espacio de color rgb el espacio de color srgb son los colores digamos estándar que se van a ver muy bien en pantallas por ejemplo en tu monitor en celulares en tablets etcétera vale son los colores digamos web que se van a reproducir muy bien en redes sociales en páginas web etcétera y tenemos por otro lado el espacio de color rgb que es el que más se suele tener en cuenta a la hora de realizar impresiones por ejemplo nuestra cámara tiene también la opción de escoger estos dos espacios de color si por ejemplo tú tienes tu cámara y tienes seleccionado el espacio de color srgb te recomiendo que lo cambies prontamente a rgb porque en rgb vas a tener digamos mayor información vale y eso va a ser muy importante a la hora de imprimir tus fotografías entonces teniendo en cuenta estas dos esos dos espacios de color es que vamos a escoger nuestro monitor que pasa que hay unos monitores que tienen un porcentaje menor y otros que están en 100% obviamente los que tienen ambos espacios de color en 100% van a ser los mejores para nosotros sin embargo la mayoría de estos monitores son bastante costosos por lo que vamos a tener que escoger un monitor que se acerque al 100% yo por ejemplo en estos momentos tengo un monitor que es esa referencia que estamos viendo por aquí es un monitor ultra wide que también incorpora la tecnología ips considero que es súper importante también que que a la hora de comprar un monitor te fijes en que sea ips porque eso te va a ayudar a que si lo miras de diferentes ángulos los colores no se alteren demasiado ahora bien como les venía contando este monitor que yo tengo tiene un srgb de 99% vale como pueden ver es bastante cercano al 100% ya esto me dice a mí que es un monitor que me va a reproducir colores web muy bien y si yo edito mis fotos para subirlas a redes sociales pues se van a ver tal cual como yo las estoy viendo a la hora de evitarlas entonces a la hora de comprar un monitor fijémonos en que sea un porcentaje cercano a 100% en el espacio de color rgb y en el espacio de color srgb vale eso es digamos lo más importante como te dije también que sea ips te va a ayudar un montón ahora voy a recomendarles los monitores de la marca LG me parece que son unos monitores realmente muy buenos muy económicos son monitores que están al alcance de casi cualquier bolsillo y de hecho yo toda la vida he utilizado monitores de la marca LG ahora bien si tú quieres algo más profesional si quieres invertir muchísimo más te recomiendo los monitores de la marca BenQ o BenQ no sé cómo se mencione es una marca realmente increíble he tenido la oportunidad de ver los colores de ver esa pantalla en acción de sus monitores y definitivamente son unos monitores que valen muchísimo la pena tengo que decir que este vídeo no está siendo patrocinado por ninguno de ellos por ninguna de estas dos marcas sin embargo son digamos las marcas que recomiendo LG para principiantes yo todavía tengo LG y BenQ para personas que ya quieran algo mucho más profesional de hecho yo prontamente voy a tratar de pasarme a BenQ porque realmente vale muchísimo la pena pero bueno ya está eso era todo por ese vídeo espero que les haya sido de utilidad recuerden también que no importa si tú tienes el mejor monitor del mundo van a ver pantallas en las que no se van a ver las fotos como tú las editaste y esto es porque esas pantallas tienen una mala calibración del color o porque ambos espacios de color que mencioné anteriormente son de un porcentaje muchísimo menor entonces independientemente de si las editas en una pantalla profesional y las ves en una pantalla mala pues en esa pantalla mala se van a ver diferentes pero con eso te vas a asegurar de que se vea bien en la mayoría de lugares así que nada espero que les haya gustado este vídeo si es así no olviden dejar un like gigante suscribirse para que estén al tanto de nuevos vídeos comentar y compartir nos vemos en un próximo vídeo chao chao